Estas son las acciones policiales de hoy. Hasta las 20 horas de este martes 30 de julio se reportan 49 capturas por diferentes causas. PNC reafirma lucha contra la trata de personas. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y la campaña Corazón Azul, la Policía Nacional Civil reafirma su compromiso en lucha diaria para capturar a los responsables y prevenir este flagelo. A través de la sección de investigación contra la trata de personas, del 1 de enero al 29 de julio de este año, se han capturado a 91 personas. Se han realizado 169 allanamientos, 83 rescates, incautados 95 teléfonos, 4 vehículos, 2 armas de fuego, dinero y se desarticularon 3 estructuras criminales. En la colonia Las Delicias Santa Lucía Cotsumaguapa Escuintla, policías capturaron a un individuo de 26 años conocido con el alias de Peluca porque ciudadanos lo señalan de presunto responsable de dar muerte a un hombre horas antes en la tercera avenida de ese municipio. Ya suman 1.145 capturas por extorsión en lo que va de el año. No hay mañana, la seguridad es hoy.